Inventario 16BE6196 corresponde a un vehículo Suzuki Suites modelo 2012, color azul, presenta daño en la parte frontal Alcanzamos a ver el daño, se alcanzan a ver la pedacería de las piezas que se encuentran dañadas Sus dos faros se encuentran sueltos, alcanzamos a ver un faro totalmente deshecho, el otro faro también se encuentra roto Su fascia delantera se encuentra suelta y rota, cuenta solamente con un faro de niebla del lado izquierdo Su parrilla la alcanzamos a ver rota, el emblema también se encuentra dañado Su refuerzo de fascia se encuentra totalmente doblado, alcanzamos a ver su radiador y condensador se encuentran totalmente doblados El cofre totalmente abollado Pasamos a la parte del motor El motor aparentemente completo, alcanzamos a ver su batería, su computadora de motor Su marco alrededor de la parte superior se encuentra totalmente dañado, totalmente doblado Su portafiltro se encuentra suelto, posiblemente se encuentre roto Su bayoneta de motor se encuentra rota, alcanzamos a ver Cuenta con aceite de la transmisión Alcanzamos a ver su tolva, con el motoventilador se encuentran rotos El sensor del múltiple de escape se encuentra dañado, lo alcanzamos a ver doblado El depósito de parabrisas se encuentra dañado, alcanzamos a ver doblado Pasamos a su costado izquierdo, alcanzamos a ver que cuenta con rines de aluminio El rin delantero izquierdo se encuentra tallado, la llanta un 30% de vida Su salpicadera izquierda ligeramente rayada El parabrisas aparentemente en buenas condiciones, no se cansa a ver estrellado Las dos puertas del lado izquierdo ligeramente rayadas El espejo izquierdo completo, la carcasa varios rayones Pasamos al interior, alcanzamos a ver vestiduras de tela color negro Se encuentran sucias, ligeramente desgastadas Su sistema de airbag se activó, su bolsa de volante La bolsa de tableros se encuentran activadas Cinturón delantero izquierdo también activado El vehículo es automático, cuenta con un módulo de estéreo original Sus dos viseras aparentemente en buen estado El tono interior ligeramente sucio Parte interior, trasera Cansamos a ver las vestiduras Cuenta con sus tapetes de la parte trasera Falta un izquierdo ligeramente rayado La calavera aparentemente en buenas condiciones El rin trasero izquierdo se encuentra tallado La llanta 40% de vida Fase trasera, alcanzamos a ver tallada del lado izquierdo La tapa cajuela aparentemente en buenas condiciones Pasamos al interior de la cajuela Alcanzamos a ver unas señales de carretera Su gato mecánico La llanta de refacción Nos alcanza a ver sus llaves de ruedas Cuenta también con su llave de ruedas Vamos a ver en el interior de la Su calavera derecha aparentemente en buenas condiciones La fase trasera del lado derecho se encuentra descuadrada Pasamos a ver El rin de aluminio trasero derecho ligeramente rayado La llanta 40% de vida Sus dos puertas del lado derecho aparentemente en buenas condiciones Cuentan con sus cristales Su toldo aparentemente en buen estado Su antena se encuentra completa Espejo lateral derecho completo La carcasa ligero rayones Como se mencionaba su parabrisas en buen estado Del lado derecho también La picadera delantera derecha ligeramente dañada de la parte frontal Ligeramente doblada El rin delantero derecho se encuentra tallado La llanta un 30% de vida El rin delantero derecho se encuentra Sonido de ruedas